Eres un arcoís de múltiples colores Tu Valparaíso, Puerto Príncipe Tus mujeres son blancas margaritas Todas ellas arrancadas de su mano Y al mirarte de playa en ese lindo puerto Ahí se ven las naves a salir y al entrar El marino te canta esta canción Yo por ti no vivo, muerto de mi amor Del cerro los placeres Yo me pasé al varón Te fuiste a cordillera En busca de otro amor Tu fuiste al cerro alegre y yo siempre detrás Porque ya buena moza Y no me hagas sufrir y más La plaza de la Victoria En su centro social Avenida Pedro Amor Como tú, Bayo Tribal Mas yo quisiera cantarle Con todito al corazón Torpedera de mi ensueño Por el paraíso Por el paraíso Por el paraíso Por el paraíso de mi amor En mis primeros años Yo quise descubrir La historia de tus celos Jugando al volantín Como las mariposas Que vuelan entre las rosas Yo descubrí tu ser Hasta el último confín Y me aleje de ti Puerto querido Y al retornar de nuevo Hoy vuelvo a recordar La historia del pacífico Que llaman los marinos Y yo te llamo encanto Policia del mar Del cerro los placeres Yo me pasé al varón Te fuiste a cordillera En busca de otro amor Te fuiste al celo alegre Y yo siempre detrás Por teña buena voz Se no me hagas sufrir Y me vas En la plaza de la victoria En su centro social Avenida Pedro Como tú no hay otro igual Como tú no hay otro igual Mas yo quisiera cantarte Con todito el corazón En la plaza Torpedera de mi ensueño ¿Dónde? Mal paraíso Mal paraíso De mi amor En la plaza de mi amor En la plaza de mi amor En la plaza de mi amor